La gran gracia de esta parte que es la preparación Guaira Week es fortalecer a los emprendedores para que estén más preparados para enfrentarse al jurado que va a ser en la siguiente instancia para que tengan justamente más elementos para poder defender bien su idea. Lo que espero de Guaira es que multiplique el conocimiento y el talento que tenemos los distintos emprendedores en los distintos países a través de esta red mundial que tiene Guaira y que le agrega muchísimo valor a los emprendedores. Guaira es algo muy muy bueno para los emprendedores de América Latina y bueno ahora también de Europa. Me parece que ha generado un cambio positivo en cada país. Lo que nosotros esperamos de Guaira es que haga de PoliLotar la gran red social que hoy día es para todo el mundo. Nosotros como Telefónica, como Movistar Innova veníamos hace ya casi tres años impulsando temas de emprendimiento y desarrollo de innovación tecnológica en Chile. Creo que se da además el hecho de que estamos en un momento de industria donde hoy día la tecnología es real, la tecnología puede transformarse en aplicaciones útiles a la sociedad. Somos un mercado chico, hacer un proyecto para Chile siempre tiene unas limitaciones, porque somos 15 millones de habitantes y al final va a tener que salir, va a tener que buscar la mejor forma de llegar a nuevos mercados, a nuevos países, excelente que sea con un grupo como Guaira donde ya tiene presencia en múltiples países ayudándote en la internacionalización que creo que es uno de los puntos claves hoy en día. Esto se hace muy a la medida. Si un proyecto lo que necesita es entender cómo se mejora el User Experience en Internet, bueno pues le traemos a una persona que se dedica a eso y que le puede dar gaian sobre lo que está haciendo. Con lo cual el aceleramiento integral es muy personalizado en cada uno de los proyectos. En general hay una buena descripción de la idea de negocio, quizás lo que falta un poco más de trabajo es mostrar cómo esas ideas pueden ser un negocio en sí. Básicamente poder mostrar y darle argumento de decisión al jurado de cuáles son las ideas con mayor potencial pero efectivamente que tengan una componente empresarial. Es muy importante la tutoría porque podemos saber más cosas que es importante por lo experto y la persona con más experiencia. Siempre hay un nerviosismo de atrás, por más que hayas preparado la presentación 6 veces, 7 veces, 10 veces cuando te paras frente al jurado sabes que es ahora o nunca y tienes que jugártela todo en ese momento. Yo he hecho este pitch varias veces antes y bueno hemos tenido muchas versiones y creemos de que esta es la mejor que hemos tenido así que me sentí muy cómodo presentando y bueno o sea estamos esperando lo mejor por la noche. Para evaluar un proyecto de mi punto de vista tiene dos etapas, una es el proyecto mismo, las cualidades que trae ese proyecto y dos y más importante de todo es el emprendedor mismo porque muchas veces pueden haber excelentes proyectos pero no con la persona adecuada para desarrollarlo. Así que yo siempre miro mucho a la persona y como ellos se conocen el proyecto, desarrollan el tema y después obviamente la idea. Pero una buena idea con alguien que no lo va a poder llevar a cabo no anda pero una idea que puede ser más o menos pero con una persona excelente capaz que sea un éxito. ¡Gracias!